El destino sin conocer Es que no sé y las ganas de la nada se esclorecen Cuando estás junto a mí, siento Cada segundo es eterno y me llevas tanto nuestro fondo Esta pasión que nos atapa y nos pierda los dos Tú y yo Perdidos en la noche Perdidos en la noche Si de mi lado tú estuvieras caminando por la acera De la que la noche por las penas y el dolor Mientras te recorre entera que las sábanas esperan Déjame escuchar mi nombre mientras te hago el amor Volvió el amor Eres la raza De que palpite mi corazón Y que fluya mi mente a mil por horas Si estamos tan solas y ya y ya nos damos un trago de amor Perdidos en la noche Perdidos en la noche Oh, 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 oh ¡Vamos!